Dicen que todos tenemos un precio y que todo lo que existe se puede comprar y vender. Hasta el iris, que es uno de los elementos orgánicos más íntimos y más peculiares del ser humano. La venta del iris. Sí, queridos amigos. Voy a contaros algo que a mí al menos me ha parecido espeluznante. Igual a vosotros no. Pero yo como siempre voy a dar mi visión de las cosas agradeciendo antes de nada al amigo, seguidor de esta ventana esmeralda, que me ha enviado desde Murcia una información que ha sido la base sobre la cual he elaborado el vídeo que en estos próximos minutos voy a compartir con vosotros. Gracias por estar ahí una vez más, queridos amigos. Este vídeo también se lo quiero dedicar a Rosa porque en su día me hizo llegar pues su inquietud ante las amenazas de que estaba siendo objeto en en la empresa donde trabaja para que, bueno, se sometiese al arbitrio de la empresa que quería y exigía que esta mujer se sometiese a estos parámetros biométricos. Se negó. Yo la apoyé. Y la animé a que siguiera haciendo lo mismo. Hasta el momento, gracias a que tuvo que presentar algunas quejas no exentas de amenazas de que fue víctima, esto ha quedado ahí porque saben en la empresa que no pueden exigir lo que pretendían. Así que va por ti, Rosa. Pero ciñámonos a Murcia. ¿Qué ha pasado en Murcia en las últimas horas? Varios medios de comunicación se han hecho eco, aunque lo que voy a contaros a continuación no está sucediendo solo en la capital murciana. También en Madrid o en Barcelona e incluso en ciudades tan importantes como Tokio, como Berlín, como Buenos Aires, por ejemplo, por citar solo algunas, esto está pasando. Aunque no en los Estados Unidos, donde está terminantemente prohibido, al menos hasta el momento, que prácticas como la que voy a contaros a continuación puedan tener lugar. ¿Qué es lo que ha pasado en Murcia? Imaginaros por un momento un centro comercial de gran afluencia, de esos que tenemos en todas las ciudades, de esos que han terminado por cargarse el pequeño comercio. Fijaros, os lo imagináis, ¿verdad? No es difícil de imaginar, ¿verdad? Un centro comercial de gran afluencia. Pues imaginaros que en un punto de muy fácil divisibilidad hay una cola enorme, generalmente integrada por gente muy joven, muchos de ellos estudiantes, y que os acercáis hasta ahí y decís, bueno, ¿y qué pasará aquí? Y entonces veis que hay un artilugio allí, tecnológico, mecánico, que se llama Orbe, nombre que le ha dado la empresa Fundación Wall Coin, que es la madre de toda esta historia. Y lo que se está haciendo allí, queridos amigos, es proponerles a las personas que integran la fila, que vayan pasando uno a uno, que se coloquen delante del orbe para que el orbe les pueda leer el iris. Sí, como lo oís. Y os estaréis preguntando, bueno, y bueno, vale, ¿y por qué tanto interés por parte de la chavalería en general, de todo? ¿Por qué tanto interés? Muy sencillo de entender. Porque a cada uno de los que hacen eso, o se someten a ese, a ese esperpéntico, a mi juicio, experimento, ante comillas, se les paga una cantidad de dinero. Una cantidad de dinero en lo que se conoce como los Wall Coin, hablando en claro, en criptomonedas. Criptomonedas que, al cambio, esta empresa ha experimentado en las últimas fechas un alza en la cotización muy importante. Supone que cada joven que permite que sea leído su iris a través de este orbe, va a recibir un equivalente de unos siete, de unos siete, siete, ocho euros. Una cantidad pequeñita, con la cual tiene para unos cafés o para una copita. ¿Cómo lo oís? Si son menores de catorce años, no está autorizado esto. Si tienen más de catorce, pueden hacerlo. Aunque hay debate en el tema. Y ha habido denuncias. Ha habido denuncias. Habrá quien le parezca bien, quien le parezca que es un uso libre de su propio cuerpo, y habrá quien considere, por el contrario, que esto, esto, como que resuena un poco, ¿no? ¿Por qué en España esto sí se hace? Porque existe lo que se conoce legalmente como un vacío legal. No existe una regulación ni a favor ni en contra de este tipo de experimentaciones, por llamarlas de alguna manera. Y puedo deciros que hay, según los datos de esta empresa, de esta fundación, WorldCoin, más de tres millones y medio de personas han pasado ya por el orbe y han permitido que su iris fuera leído. Trescientas sesenta mil personas aproximadamente en España ya. Os estaréis preguntando, bueno, ¿y cuál es el objetivo que busca esta empresa haciendo esto? Porque le está costando dinero. Bueno, nos dicen que se trata de buscar una identidad digital única. Que se trata de posibilitar que a través de la inteligencia artificial, pues cada persona, cualquiera que sea el lugar donde se encuentre en el mundo, pues pueda ser identificada. No digo que no sea cierto esto. Pero, ¿no habrá más cosas? Estoy especulando. ¿No habrá otros objetivos encubiertos? ¿Por qué tanto interés? ¿Qué es lo que se persigue? ¿O es que también están tan interesados en velar por nuestra seguridad, por nuestro bienestar? Yo esto ya no me lo creo de nadie. No sé vosotros. Yo no. Entonces esto está pasando. Y, claro, los datos son el nuevo petróleo. Ha dicho un responsable de una importante empresa española hace muy pocos días. ¿Qué es lo que se va a hacer con los datos? Que son el nuevo petróleo. Bueno, tenemos un reglamento de protección de datos, una ley de protección de datos personales. Tenemos todo eso. Está bien. Pero, ¿es suficiente? ¿Es suficiente para garantizar la intimidad de las personas? Ya sé que hay libertad, ¿verdad? ¿Por qué no te vas a poner delante del orbe si encima te pagan? ¿Bien? Hay un vacío legal y, en consecuencia, no hay una prohibición. Y entonces, en tanto algo no esté prohibido, no tiene por qué ser ilegal. Se está haciendo. En Francia, por ejemplo, se permitió y ha habido investigaciones tras las cuales se ha puesto punto y final. A que esta empresa pueda seguir haciendo lo que estaba haciendo en territorio francés. ¿Por qué aquí en España nadie dice nada de esto? No creo que los franceses sean ni más listos ni más tontos. ¿Por qué en los Estados Unidos no se permite esto? ¿Por qué en países como la India, por ejemplo, si se permite, o Japón? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué opináis? Dejadme vuestros comentarios porque los leeré todos con mucha atención. Porque tengo mucho interés y seguramente que me podáis aportar alguna información adicional. Gracias. Hasta pronto. Salud y libertad para todos.